Bueno, ahí veníamos con uno de los clásicos de rancheros. Está en vivo el señor Meno Fernández, querido Meno. Amigo. Al canal de la música una vez más. Querido Walter. ¿Primera vez en la nueva casa? En la nueva casa, sí. Primera vez. Primera vez. Me alegro, me alegro que estés aquí. Combate de los pozos. Tal cual. Nos hemos mudado en las cuadras. Bueno, ¿cómo va la vida? Bien, por suerte. ¿Siempre tocando ustedes? Siempre tocando, imparables. Los rancheros es una máquina que arrancó y no se detuvo nunca. ¿Cuántos años ya? 27 años de carrera. Infinita cantidad de shows. Creo que estamos llevando ya los mil shows. Y bueno, recorriendo prácticamente toda América permanentemente. Y bueno, nuestro país generalmente. ¿Eso tan lindo que estamos viendo? ¿Dónde fue? Eso exactamente no recuerdo el lugar. Ahí hay información de ese lugar. ¿Vos, Aníbal, Julián? Julián. No sé quién sos. Está detrás de cámara. ¿Dónde? Ah, es parte de una gira. ¿San Juan? Es un poco ríos de imágenes. Pero muy lindo. ¿Y qué? Buenos Aires. Buenos Aires también. Eso es Buenos Aires, me parece. Eso es San Juan. Todo el beso. Yo decía San Juan. Bien. ¿Qué es lo que sucede siempre? ¿Están recorriendo Argentina todo el tiempo? Todo el tiempo. Nos hemos encontrado en el camino más de una vez. Más de una vez, es verdad. Sí, tuvimos la suerte de ser un grupo muy federal. Empecé a ser un grupo de Buenos Aires, nos hemos convertido en un grupo muy federal. Hemos tocado permanentemente. Ahora, por ejemplo, este mes pasado y el anterior, recorrimos el sur, el norte, el centro, este, oeste. Estuvimos, qué sé yo, a Paraguay también vamos habitualmente, así que un saludo a la gente del Paraguay. Estuvimos en Formosa, estuvimos en Misiones, estuvimos en Ushuaia. Y ahora, bueno, tenemos por delante toda una gira muy extensa que va a recorrer también todo el país. Terminando en agosto, por lo menos, esta primera etapa en Estados Unidos, en donde vamos a hacer aproximadamente seis u ocho presentaciones. Bien. ¿Y qué es lo que la gente tomó de rancheros? ¿Qué análisis hacés con 27 años de historia, de seguir juntos, de seguir haciendo canciones que van marcando la historia de muchas personas? Creo que encontró en nosotros primero una honestidad artística. Vieron que nunca nos hemos separado del camino. Hemos marcado un rumbo, un estilo y una personalidad definida a través de las canciones. Canciones que tienen algo que decir. Porque si bien a nosotros nos identifican mucho más con las canciones románticas, creo que dentro de nuestro romanticismo no está, digamos, la banalización de la mujer, ni la mujer como artículo, ni como belleza. O sea, no está la descripción de la mujer por sus dotes sexuales o carnales, sino que está la exposición de la mujer por sus dotes espirituales y como compañía esencial del hombre para seguir adelante, como algo esencial para la vida. Y hay clásicos de siempre, como dice este disco. Han hecho muchos clásicos. Ahí estábamos escuchando Mujer, que no es tan viejo, pero vieron canciones de hace mucho que yo me acuerdo, no sé, Casualidad, Sí, El Chelo Rolling Stone, Sin Solución, Será. ¿Será? Para ver que me acuerde, que están en este disco, de hecho. Bueno, ahí está. ¿Esta es una reedición? Es una reedición, un compilado que quisimos hacer con muchas canciones que nos gustó tenerlas todas juntas, dado que como hacemos mucha gira, está bueno tener un contenido para que la gente tenga en sus manos tal vez ese disco que vino a escuchar. Que a veces los artistas tienen ese egoísmo de siempre llevar el último trabajo y olvidarse que la gente realmente quiere todo tu historia. O sea, quiere escuchar Casualidad y quiere escuchar también el último trabajo. Lo nuevo. Lo nuevo, pero obviamente quiere tener en su mano y vivir con toda tu historia. Y a veces los artistas tenemos sin querer ese orgullo de que queremos imponer lo último, lo nuevo, y nos olvidamos que nosotros somos parte también de la historia de mucha gente a través del tiempo gracias a las canciones de atrás. Quiero escuchar alguna de las nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Tenemos... Que tiene rancheros. Y bueno... A ver con esa guitarra suena, ¿no? Así como está, así nomás como estamos. Te traigo, parate. ¿Te gusta? Me rimo, me rimo yo ahí si querés. Te traigo este. Así este. Ah, querés pararte, parate, parate. Como quieras, como quieras. Vamos ahí, estoy en casa. Dale. Bueno, de las últimas, por ejemplo, hay una que a mí me gusta mucho, que la hicimos junto a Willy de Tipitos también. Se llama Bancarrota, que habla un poco la destrucción del alma a partir del materialismo. Y dice así. Estoy en bancarrota Y mi moral sin argumento Esta vez me quedé solo en esta jungla de cemento Solo falsas promesas Que se las lleva el viento He tenido dos veranos buenos contra mil malos inviernos Y dime por qué Todos los perros van al cielo Y yo que no tengo nada Y yo que no tengo nada Quiero irme con ello La fe nunca he perdido Pero hoy estoy dudando Alguien me soltó la mano en el medio del pantano Querido perro amigo Hoy juntemos nuestras penas Hoy corramos juntos por la vida Ya cortamos las cadenas Y dime por qué Todos los perros van al cielo Y yo que no tengo nada Y yo que no tengo nada Quiero irme con ellos Es la valoración del espíritu animal El cual no tiene todos esos prejuicios y preconceptos que tenemos los humanos Y a veces queremos ser como ellos El mejor amigo del hombre Para saber que vas a ir al cielo Nosotros todavía no sabemos que vamos a ir al cielo Porque tal vez hemos pecado demasiado O nos quedaremos por aquí Nos quedaremos por aquí Bueno, ¿y se viene un disco nuevo para rancheros? ¿Están trabajando en eso? Estamos trabajando en eso Estamos trabajando permanentemente Tenemos la suerte de ser un grupo de autores y compositores de muchas canciones Y permanentemente acopiamos Acopiamos material para ir esperando ese momento Hoy tal vez cambiaron demasiado las formas Entonces tal vez ya no hace falta ese contenido Hoy que el amor cambió Que hay tantas maneras de amar ¿Es fácil escribirle el amor al desamor? Sí, yo creo que el amor sigue siendo siempre el mismo El amor es algo incondicional Repentino Y que no tiene pautas Creo que el amor es algo que explota de repente Entonces para mí el amor sigue siendo siempre el mismo El de la prehistoria al de hoy Van cambiando determinadas formas De verse ¿Hay amor virtual? Totalmente ¿Hay amor que se concreta virtualmente también? Porque te conocés con alguien que Puedes estar a saber dónde Porque te cruzaste en una red social Claro, pero la parte virtual es simplemente la parte virtual Pero hasta que no hay un contacto realmente físico y humano Lo virtual se va en virtualidad O sea, para mí no tiene contenido Yo creo que el verdadero amor es cuando hay un choque de pieles Un choque de sentimientos Y hay también una convivencia En donde se pueda evaluar realmente Si el amor llegó o no llegó Virtualmente Podemos decir y mentir lo que queremos Y hacernos sentir el mejor y el más bonito Como que uno se esconde Totalmente Muchas palabras bonitas Sí Que después en la realidad En el face to face Totalmente Totalmente Por eso creo Yo creo solamente en el contacto humano Bien ¿Qué otra? ¿Cuál de todas las canciones que tienen Los Rancheros es tu favorita? ¿Tenés una? A mí no Una que no te falta nunca Cuando haces el playlist o el listado de temas Y como autor y compositor es difícil Porque uno considera cada una de estas canciones parte de tu vida ¿No hay una preferida? Vamos a hacer un pedacito de una De las cinco o seis Preferidas Catalina dijo que me amaba Y para mí fue suficiente Con alfileres y con tinta china Nos tatuamos para siempre Y el amor sobre la hierba Hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo Fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería Mientras tú Lo caerías Y caímos en el sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino Siempre será el mío Sigue tu camino Y así libre será Será como tú quieras Será mejor Morir de amor Será Qué lindo mix Qué lindo mix Ahí, de dos temas Bien, será Cortito, pero justito A ver, yo tenía muchas canciones Ustedes que me encantan Bueno, Mala Vida Me acuerdo que hicimos el videoclip juntos Totalmente Lo hicimos en CM Con apoyo de Juan Le mando un saludo enorme Dice que está del otro lado Ahora va a venir un tema Que le pedí a Zonita Que me lo ponga Dale Ya va a llegar Lo voy a pedir después Pero arma de seducción Uy, arma de seducción Buena arma de seducción ¿Te puede sacar una guitarra? Sí Al final me has mentido Y ahora sé quién sos Has tratado de ocultarme Un acto de traición He buscado sin sentido Alguna explicación Y al final hemos caído En juegos del amor Has usado contra mí Lo peor de ti Almas de seducción Disparando sin razón Tirando al corazón Tus almas de seducción Linda canción Y esta, a ver Adrián Ponéla 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 Esta me encanta A ver con la guitarra Con la guitarra Que me traga en vivo Que el disco suena perfecta Pero con la guitarra Caminas con él Frente a mí La ciudad Se queda sin sol No existe razón Pero todo acabó Cuando un amor se termina El mundo que te di Se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di Se vuelve contra Cuando un amor se termina El mundo que te di Y sin solución Y sin solución Sin solución Ahí pegadita Un zap en vivo Se terminó Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar Fingiendo amor Crucemos esa línea No queda otra salida Me cansé Me cansé De amarte Y no hay solución Ay, ay, ay Y adivinaré ¿Qué es de las más bonitas? Adivinaré, a ver A ver A ver Es tuya también Se acuerdan todas las letras No lo puedo agarrar No lo puedo cachar en ninguna ¿Entienden? Se la sabe toda No es telepronter No hay nada, eh No puedo adivinar No puedo adivinar ¿Qué estás pensando? No puedo adivinar No puedo adivinar Si mañana saldrá el sol Pero si me preguntan ¿Qué hay en tu corazón? Puedo adivinar Un montón de amor Mientras va pasando el tiempo Estoy más loco de amor Eres tierra y eres cielo También fue igual que yo Adivinaré tus pasos Y sabré dónde vas Adivinaré tus sueños Y sabré dónde estás Adivinaré 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 Eso, vamos Provelo No quiero esperar A que pase el tiempo Para conseguir Todo lo que quiero Dejad de pisar Todos mis deseos quiero amanecer y ser un aguacero Si la vida es un momento y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad De la vida que esperas, mala vida, mala vida que me das Mala vida, mala vida y para qué Mala vida, mala vida que me das Mala vida, mala vida y para qué Y el momento del pobo, el momento del cierre, el momento de la fiesta Que explota todo es cuando suena el Che y los grandes sonidos ¿No? Contra una pared dejé pintados nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Vive el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Fuerte el aplauso Y a ver, prepárense porque se presentan en el Teatro Sony de Buenos Aires Se van a Catamarca Ayúdame, se van a Jujuy Jujuy Se van a dónde más? Salta Sí, ¿qué más? Dijiste ya Catamarca Mendoza Neuquén Rosario Rosario también Bueno, vamos a recorrer todo el país Y en agosto, Estados Unidos En agosto hacemos una gira por Estados Unidos De 6 o 7 ciudades importantes Así que bueno Con la música de rancheros Bueno, y en CM El canal de la música oficial Que es nuestro canal de YouTube Esto se ve en todo el mundo Así que Así A la gente A los argentinos que están En Argentina Perdón, a los argentinos que están en Estados Unidos Sepan que los rancheros van a estar dando vuelta por allá Síganlo ¿Dónde? ¿En qué redes sociales? Bueno, nosotros estamos en www.rancherosweb.com.ar En sitio oficial rancheros Y tenemos ahí, bueno Twitter, Instagram Y todo lo que se quieran comunicar Lo buscan ahí en nuestra página Están todos los contactos Ahí ponen todos Y bueno, y los esperamos a todos Aquí en el Sony Aquí en Palermo Que vamos a estar el día 6 de abril Y después, bueno En todos los teatros del país Que vamos a estar Y quiero aprovechar Para mandar un saludo A toda la gente de Argentina A nuestros fan club Seguidores, amigos Familia Que siempre están apoyando Durante tantos años Estos rancheros Que andan viajando Y haciendo polvadera por el camino Y lo sé Doy fe de eso Porque me lo he encontrado Muchísimas veces Y no solo los más grandes De las nuevas generaciones también Porque claramente Mamá, papá El tío Algún abuelo Alguien Le ha hecho escuchar Las canciones de los rancheros Y también la juventud Se enamora con estas canciones Y la dedican Porque tiene que ver Con esas historias Que a todos nos tocan Aún hoy En la era de lo digital En la era de lo más nuevo Lo más moderno De cuando no teníamos celular Cuando teníamos que esperar El contestador en casa O llegar a casa A ver si mamá había atendido El teléfono de ese amor O no Es verdad Y todo Menos Gracias rancheros Igual de la voz Como siempre Como siempre Igual no te libero Quedate un ratito Porque te tengo que panguear algo Dale Ok, los rancheros Estuvieron en vivo Vino Menos Pero está Julia Ahí atrás también Y seguramente los chicos Del otro lado de la tele Mirándonos Así que un saludo Para todos ustedes Sandrita Nuestra gente de prensa también Sandrita también Muchas gracias Nosotros seguimos Con el canal de la música Porque esto no se detiene Aquí El entretenimiento y la música Las 24 horas